Tenemos fuertes revelaciones el día de hoy. Luisito comunícase sincera y habla acerca del cambio de contenido, su obsesión con el trabajo, cómo ha evitado las polémicas, la fama y mucho más. Cosas súper importantes si quieren empezar a crear contenidos. También Auronplay regresó a Twitch y habló acerca de la migración masiva de streamers hacia Kik. ¿Será que él también se va a ir de la plataforma? Eso y otros detalles que decidió contar en directo. Acusan al reconocido activista Arturo Islas de rescatar animales para venderlos. Un rumor que ha ido creciendo a tal punto que ahora están bloqueando las calles de México en contra de él. El Congreso de Perú calificó a las personas transexuales como enfermos mentales. Una serie de protestas en ese país mientras que personas aplauden la medida. Veamos qué está pasando. Y por último, la confesión más grande que tiene Christian Nodal de algo que está súper arrepentido. ¿La fama y el dinero ya lo cambió? Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Ya estamos cerrando la semana y como siempre he cargado de noticias. Ustedes saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos lo último en las redes sociales. Los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y por favor, si pudieran regalarme su like, significaría muchísimo. Apoyarían demasiado al contenido. Quería contarles que en Instagram le subí este videíto revelándoles el verdadero motivo por el cual estoy yendo a Bolivia. Vayan a verlo para que nos podamos conocer en persona. Pero bueno, si no les cuento más al final. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Yo me aventaría a ir a Corea del Norte solamente con un contacto que me asegure así de güey. O sea, vas a estar bien. Luisito Comunica habla de la fama, cómo evitar polémicas y secretos acerca de su canal y cómo crecer en las redes que se están volviendo mega virales. A continuación les cuento todo. ¿Pues cuánta gente tienes entonces? Ah, pues mucha. Sí, sí somos un... ¿A cuánta gente le das trabajo? Unas 15. No, más. Chicos, este video se está viralizando en las diversas redes. Titulado Mi vida como Luisito Comunica y todas mis empresas, este nuevo episodio del podcast de Guzgri en su canal WG está llamando muchísimo la atención, como les decía. Vi, por ejemplo, que Guzgri en TikTok está compartiendo los diversos fragmentos que ya tienen millones de reproducciones. Y cuando lo vi, me percaté de ciertas cosas que las encontré muy interesantes, en especial si ustedes quieren empezar en las redes. Estoy seguro que muchos recordarán al anterior Luisito Comunica. Él no hacía antes videos sobre viajes. De hecho, sus videos a veces tenían bebidas alcohólicas, iba de fiesta, grababa contenido como blog con todos sus amigos. Y dice que poco a poco decidió cambiar este contenido y las cosas despegaron. Fue donde su canal se disparó y comenzó a crecer en millones en meses. De la noche a la mañana, 600 mil visitas, 800 mil, de repente un millón. Entonces yo era así como de guau, entonces esto quieras o no te envicia. Y yo creo que sí es lo que me dio esta cultura de trabajo, de no dejar de subir videos. Ver cómo en tan solo 24 horas hacía más de medio millón de reproducciones, escucharon sus palabras, lo volvió adicto al trabajo. Y lo envició a tal manera que quería seguir creando y creando y creando contenido. Eso sí, él sabía muy bien que tenía que moderar su manera de hablar o qué cosas iba a colocar o los chistes que iba a hacer. Yo creo que fue la temporada en la que me volví bien adicto a hacer videos. O sea que yo ya llevaba años haciendo videos, pero nunca me lo había tomado tan en serio. Como en esa temporada que empecé a ver un crecimiento más real y más impactante. Este de acá me parece un dato súper curioso que cualquiera que está creando contenido en las redes debería implementarlo o bueno, tomarlo en cuenta. Luisito dice, cambié la manera en cómo veía mi canal. Antes me preocupaba por hacer continuación a mis videos para que los seguidores puedan seguirlos por partes. Y ahora me preocupo por los seguidores nuevos. La manera en cómo ahora narra sus videos pueden atraer tanto a seguidores antiguos como a quien recién lo está conociendo. Y ahorita lo hago más pensando como en el seguidor. Pues individual, nuevo. Así como conseguir el click a como sea, aunque sea alguien que no te conozca, como sea. Como que ahora tengo más ese sistema. El tema de las polémicas y cómo evitar meterse en problemas en las redes sociales. Él reconoce que a medida que ha ido creciendo su canal, bueno, tiene más visibilidad. Y aprendió también a respetar muchísimo a la hora de crear contenido, en especial de viajes. Porque sabe que cada país es un mundo y lo mejor que uno puede hacer es tratar de entenderlo. Pues la neta, o sea, yo hay videos hoy en día que veo que hice hace unos años. Y si digo, a la verga, o sea, esto que hice o que dije fue irrespetuoso. O sea, no, hoy ya no lo haría, ¿no? Como que cada día me queda más claro que el visitar un país que no es el tuyo, ¿sabes? Te convierte a ti en el extraño y te convierte a ti en el ajeno. Y pues la neta, lo mínimo que puedes hacer es respetar. O sea, lo mínimo. Uno de los clips que más se ha viralizado en TikTok, en la cuenta de Gusgri, es cuando él habla acerca de Corea del Norte. Muchos se han preguntado por qué Luisito no graba contenido en Corea del Norte. Y acá él da una explicación muy interesante. Sé que muchos bloggers han ido, ¿ok? Lo sé y lo admiro y lo aplaudo. Pero en defensa un poquito de la dinámica, pues, o sea, no todos los bloggers son tan conocidos como yo. O sea, no es lo mismo a que vaya X canal, el que sea, que seguramente hace videos increíbles y respetables y todo, a que vaya Luisito Comunica, que es como el, pues, de los canales más conocidos, de los rostros más conocidos, que a huevo van a saber quién es. Habla acerca de su fama. Sabe que otras personas, otros creadores han ido, pero no tienen quizás el nombre o la fama que tiene Luisito Comunica. Esto no lo dice de una manera pedante o de una manera arrogante, sino que quiere decir, si algo llegase a sucederme porque el gobierno que está ahí quiere dejar un ejemplo para otras personas, me pueden utilizar a mí. Entonces él explica, imagínense que yo sin querer hago algo malo en Corea del Norte, a él literal lo pueden meter a la cárcel y se puede armar todo un drama internacional, como ya hemos visto que en Corea, por ejemplo, han arrestado a turistas. Porque, güey, por lo mismo de que uno es persona conocida, siempre existe el miedo de me van a agarrar de ejemplo. O sea, porque ellos saben que el hecho de que pase lo que pase, pues va a ser noticia transnacional esta madre, o sea, la neta, ¿no? Luisito explica un poco más las condiciones con las cuales él pudiera grabar contenido tipo ahí. Sí, ahí sí, la neta me da un poquito de miedo, no lo voy a negar. Yo me aventaría a ir a Corea del Norte solamente con un contacto que me asegure así de güey. O sea, vas a estar bien. Con respecto a su equipo de trabajo en YouTube, esto me voló la cabeza, chicos. Tiene de entre 6 a 7 editores para todas sus redes sociales, que wow, es impresionante. Y directamente junto a él, en Luisito Comunica, no sé, digamos Corporation, trabajan 20 personas. El canal y las redes que engloban el canal, no sé, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Pues sí somos un equipo, a ver, de editores, serán unos 6, a veces 7, ¿no? Dependiendo de la carga de chamba. Tenemos el departamento de finanzas, tenemos... Ah, y luego está el departamento que se encarga de conseguir las menciones pagadas, ¿no? Que también son importantes para generar el contenido. Luego el departamento que se encarga de realizar las travesías como tal, o sea, de organizarlas. Yo creo que sí somos unos 20 por ahí, ¿eh? Nos dice que tiene un departamento que le organiza los viajes, un departamento de edición y miniaturas, un departamento también de finanzas, un departamento comercial para conseguirle proyectos con marcas. Imagínense que 20 personas trabajan para el canal de Luisito Comunica. Y de ahí hablan un poco más acerca de su vida, de las empresas que tiene Luisito, el lanzamiento de su nuevo tequila versión miniatura. El video está súper interesante, se los recomiendo, dura alrededor de dos horas. Les quise resumir las partes que más me llamaron la atención y que de igual manera se están volviendo virales en TikTok. ¿Qué opinan ustedes del crecimiento de Luisito Comunica? ¿Lo conocían antes? ¿Consideran que ha cambiado su contenido para mejor? Los leo acá abajito. Creo que Kik aún tiene muchas cosas que mejorar, pero ¿están en el buen camino si mejoran ciertas cosas y tal? Las declaraciones de AuronPlay sobre la fuga masiva de streamers a Twitch se volvieron noticia. Veamos qué fue lo que dijo. ¿Por qué se te tiene que ver la p***, los huevos y el c***? O sea, no veo la necesidad, ni más cuando me van a operar de la garganta. Chicos, esta es una noticia bastante corta, pero bueno, ha llamado muchísimo la atención a la comunidad de streamers. El medio marca decía, AuronPlay se sincera con los múltiples cambios de los streamers de Twitch a la nueva red social Kik y Sports de Movistar, también lo mismo. AuronPlay vuelve a Twitch y deja un mensaje claro sobre Kik y la fuga de streamers. No sé si ustedes sabían, pero AuronPlay se tomó una especie de vacación forzada porque tuvieron que operarlo de las amígdalas. El día de ayer prendió un directo de casi más de una hora, habló de este tema. A continuación les voy a dejar un fragmentito, pero quiero centrarme en la noticia de Kik, que habló mucho de esta red social. Todo lo que sucedió la fuga masiva fue cuando él estaba, literal, internado. Hay algo curioso que está pasando con estos streamers que tienen contratos directos con Twitch. Hablo de, por ejemplo, en este caso AuronPlay, Juan Guarnizo y Bailanos. Todos reconocen que esto que está sucediendo es una llamada de atención muy grande para Twitch. Claramente las condiciones que están dando a los creadores de contenidos, en especial a los nuevos, no son las más favorables y esto está haciendo de que las personas decidan irse. Oye, a mí me parece correcto, siempre y cuando mejoren las condiciones que ofrecen aquí en Twitch, me parece estupendo que la gente se vaya, la verdad. Es bueno que haya competencia, ¿no? Para Auron era necesario que exista una competencia de una red social, ya que poco a poco Twitch estaba monopolizando todo. Antes teníamos Facebook Gaming, ¿recuerdan? También YouTube en su momento intentó captar a los streamers, pero ahora todo era Twitch, Twitch, Twitch y bueno, ya tenemos esta nueva opción, Kik. Sigue en beta, correcto, claro, Kik es una beta al fin y al cabo, o sea, hay que darles tiempo para que vayan evolucionando, pero creo que puede ser, si sigue así, una buena competencia para Twitch y para que Twitch diga, hostia, cuidado, esto ya no es una broma, ¿no? Ustedes escucharon las palabras de Auron, él espera que Twitch no se tome esto como una broma ya que es bastante serio, literal pudiera quedarse sin creadores de contenidos. Ahora acá ciertos puntos del directo de Auron que también se volvieron virales en TikTok con respecto a su operación y bueno, la manera característica de cómo Auron habla a sus fanáticos. Pero si me voy a operar la garganta, hostia, ¿por qué no me dejas llevar carzoncillos normales? ¿Por qué tengo que llevar la p*** al aire? Totalmente transparente. Pero bueno, entonces yo lo que hice fue ponerme los carzoncillos y la bata me la até como pude para que me tapara todo. Nos relata un poquito más, bueno, el atuendo o la falta del atuendo que tuvo que utilizar, literal estar desnudo. Otro dato curioso, resulta que todo el hospital donde lo iban a operar sabían quién era Auron Play y según su propio doctor hizo una revolución entre los internos. Él estaba muy nervioso porque literal lo iban a operar y aparte estaba completamente desnudo en una sala de operaciones donde todos sabían quién era él. Dice, madre mía, ¿cómo tienes el quirófano? ¿Lo tienes revolucionado? Digo, ¿en qué sentido revolucionado? ¿Qué ha pasado? Dice, bueno, pues porque, bueno, porque te conocen. Y yo, pero no me jodas, digo, pero me reconoce todo el mundo en el quirófano. Y dice, pues sí. Digo, bueno, porque sea lo que Dios quiera, la verdad. Para finalizar, luego de pasar por todo esto, ya estaba harto, quería volverse a su casa. Los calmantes le hacían efecto como que de estar borracho y él habló con su doctor y le dijo, o me sacas esto o yo me lo saco y me voy hasta mi casa. Le envío un WhatsApp y le dije, o vienes a las 12 o me arranco la vía y me voy. Yo ya amenazando. O sea, yo no quería estar ahí, de verdad. O sea, no quería estar ahí. Le dije, o vienes a las 12 y me das el alta o yo me arranco la vía y me voy. La verdad, porque arrancarse una vía no creo que sea muy difícil. Algo así y me la quito. El regreso de Auron a las redes hizo que su nombre se vuelva tendencia y como ustedes observaron, hasta los medios estaban haciendo cobertura de esta noticia. Me parece interesante como más y más streamers opinan de Kik, de Twitch y todo esto que está sucediendo. Literal, hay un cambio muy grande y lo estamos viendo en tiempo real. Twitch va a tener que mejorar las ofertas o los contratos. Caso contrario, se va a quedar sin creadores de contenidos. ¿O ustedes qué creen? De la triste verdad de Arturo Islas, tráfico de animales. ¿Están acusando al reconocido activista Arturo Islas de rescatar animales para venderlos? Una fuerte denuncia se hace viral y ya hay hasta protestas. Ahora les explico qué pasa. En lo mucho que una persona al que quisiste, al que reconociste, al que admiraste, te puede llegar a decepcionar de tal manera. Primero quiero empezar con estas notas de prensa. ABC Noticias hablaba de este tema, donde acá pueden ver el titular y abajo decía Fue la rescatista Yael Ruiz quien hizo la acusación en su cuenta de TikTok. SDP Noticias por su parte hablaba de este bloqueo que fue en la Ciudad de México hace tan solo unos días en contra de Arturo Islas, también de otras personas, en defensa de los animales. Y así diversos medios, pero veamos un poco más el video que desató todo. Yael Ruiz sigue haciendo videos en la red social TikTok. Acaba de subir este hace tan solo unas horas, donde dice Cansada de tanta falsedad y aburrido hacia los animales. Se encontró con que todos esos animales estaban a nombre de Arturo Islas. Y no solo eso, bajo el cargo de socio fundador de Oztoc Santuari. Lo que la procuradora me recalcó es completamente ilegal, ya que Arturo Islas no es el representante legal o titular de Oztoc Santuari, es socio. Quiero por favor mostrarles los comentarios. Arturo Islas falso, Arturo Islas hipócrita, que lo investiguen, basta del maltrato animal. Yo también caí en la trampa de este señor. Arturo Islas es doble moral, interactuando para que esto se haga viral, eres una campeona. El día jueves 9 de mayo asistí a Profepa, oficinas centrales, para dejar una solicitud de transparencia de la siguiente información. Ese mismo día pedí una reunión con la titular de Profepa, la procuradora Blancalicia Mendoza Vera, a quien le pedí revisar a los documentos de los animales decomisados de Black Jaguar White Tiger, específicamente los del día 24 de julio del 2022, día en el que más de 20 animales serían trasladados a Oztoc Santuari. Y este hilo viral de Twitter está explicando la situación. Arturo Islas Allende, actor, conductor, empresario y ambientalista, entre comillas, sin ningún tipo de estudio en el área, trabajando para TV Azteca, Televisa y actualmente siendo el mayor greenwashing de las empresas que más contaminan. Aquí les voy a dejar un poco lento el hilo, pero dice, Su activismo ha sido usado para fines políticos y económicos en numerosas ocasiones, ha sido acusado de tráfico de especies y de usar sus supuestos rescates para lucrar con las donaciones, hablan del tráfico ilegal de especies, que es un negocio muy lucrativo en México. Porque hoy les puedo demostrar que sí tuvieron interés sobre esos animales, sí han vendido, incluso ya me avisaron, extrabajadores de estas personas, de zoológicos, que ya vendieron animales de ese rescate a la India. Y muestran los diversos casos, el caso 1 dice caso Yupik, si ustedes bajan un poco más dice caso 2, el caso Big Boy, el elefante asiático de 40 años, donde la persona dice, Arturo fue acusado de realizar todo un montaje emotivo para reunir donaciones, el hilo sigue, bajamos un poco más, el caso 3 sobre la jirafa Benito, fue acusado de intentar llevar a la jirafa a un santuario gestionado por Ernesto Zazueta, además de otros animales para posteriormente venderlos a la India. Y así como les digo chicos, están comenzando a salir casos, hilos, personas furiosas en las redes sociales, nuevos videos, y también aseguran que Arturo Islas se ha peleado con otros influencers. Que Arturo Islas iba por ese leopardo porque sabía que valía una lana, y aparte de que valiera una lana era un pedo conseguirlo, porque no había este más, entonces dijo, ah, pues este niño rico me lo... que lo voy a rescatar y... Acá quiero citar las palabras del tuit, Arturo suele pelearse mediáticamente con quienes lo critican y señalan, así como acusar a influencers que lucran con manipular animales, cuando él hace exactamente lo mismo para su contenido. Y está comenzando a resurgir un clip de Fofo Márquez hablando de este tema, que como les digo, es una denuncia bastante fuerte. Este video de hecho ya tiene casi dos años. Todo esto es presuntamente, es una noticia que si bien ha sido rumor, ahora está cobrando muchísima fuerza, y como pueden ver ya hay más denuncias. ¿Ustedes qué opinan? El gobierno peruano, liderado por Dina Boluarte, emitió un decreto oficial donde clasifica el transexualismo como enfermedades mentales. Una fuerte polémica en Perú está dividiendo a las redes. El gobierno acaba de clasificar a las personas transexuales como enfermos mentales. Mientras algunos aplaudían la medida, otros estaban completamente en contra y acaban de subir un nuevo comunicado. El gobierno peruano de Dina Boluarte ha clasificado la transexualidad como una enfermedad mental. Chicos, quiero dejarles algunos titulares. Por ejemplo, teníamos este, el gobierno de Dina Boluarte clasifica a las personas trans como enfermos mentales. Teníamos este otro del espectador, preocupación en Perú por decreto que considera a las personas trans como enfermas. Este otro, por ejemplo, que decía retroceso en Perú por lo que estaba pasando, pero por favor quiero que vean este de acá de CNN que lo acaban de subir. El gobierno de Perú sale a dar una aclaración tras clasificar el transexualismo como una enfermedad en una norma criticada por el colectivo LGBT. Lo que pasa es que hace días un decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud colocó al transexualismo y otras categorías con respecto a la identidad de género como personas con problemas de salud mental. Aquí comenzaron a haber protestas en el país, diversos colectivos alzaron la voz, muchos no podían creer este tema, por eso salió el término de retroceso en Perú. Y el gobierno saca un comunicado el fin de semana donde dice que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos. Entonces, ¿por qué sacar este decreto? La diputada Susel Paredes, de la Alianza Opositora Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y afirmó que refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans. Ellos continúan en su comunicado y dicen El colectivo Día del Orgullo ha exigido la modificación de este documento, pues asegura que está desactualizado y abre la puerta a la aplicación de prácticas de todo el mundo, como las terapias de conversión, demandan que se respeten las normativas de la Organización Mundial de la Salud en el tema. Quiero citar también a CNN porque ahorita las personas, en especial los colectivos, no saben qué decisión tomar. Dice, el comunicado emitido el domingo no aclara si habrá una modificación a la norma ya publicada. Entonces, sí todavía se entiende al transexualismo como una enfermedad mental, aunque ellos dicen que no, por eso hay una discrepancia ahí. Esta decisión generó rechazo en Perú a escasos días de que se cumplan 34 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminara a la homosexualidad como enfermedad y a 6 años de que la transexualidad fuera retirada de la lista de enfermedades mentales en 2018. He visto muchísimos videos en TikTok como para traerles estos fragmentos y en los comentarios, chicos, lo cierto es que hay opiniones divididas. Hay personas que dicen yo soy de Perú y aplaudo la medida, me parece que esto es correcto, sí se debería tratar como una enfermedad mental. Otras personas dicen que esto es un completo retroceso, que el gobierno de Perú sabía muy bien lo que hacía y sabía también el revuelo que iba a causar no solo en las redes, sino en el mundo entero y que en momentos de luchas de estas minorías que surjan este tipo de normativas de verdad son bastante dañinas y perjudiciales. Es un tema delicado que involucra a muchísimas personas, por ende les voy a pedir también respeto a la hora de comentar. Quiero saber ustedes qué opinan de esto. Yo creo que lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida. ¿La fama puede cambiar radicalmente a las personas? Christian Nodal revela un arrepentimiento gigante que tiene. Se sacó los dientes para ponerse diamantes y los usuarios están opinando bastante fuerte. Ahora les cuento todo. Christian Nodal arrepentido de cambiar sus dientes por diamantes. Chicos, aquí les voy a dejar algunos titulares. Esta noticia ha sonado todo el día, pero ahora las personas se están opinando acerca de la fama y el dinero y cómo esto puede cambiar a los seres humanos. El Sol de México, por ejemplo, tenía este titular bastante fuerte. Christian Nodal se arrepiente de tener dientes con diamantes. Es lo más estúpido que he hecho en mi vida. Lo que pasa es que comenzó a viralizarse un clip de una entrevista donde él hablaba acerca de su futuro en la música, de su hija. También estaba hablando acerca de sus tatuajes, pero fue esto que dijo acerca de sus dientes que desató todo. Me puse, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. ¿Todavía lo tienes? Sí, sí, pues ya, o sea, no tengo dientes. Como ustedes pudieron escuchar, él asegura haberse gastado 800 mil dólares americanos. Estamos hablando de casi un millón de dólares para cambiarse estos dientes de acá, o sea, extraerlos completamente y colocarse implantes de diamantes. Te quitamos tus dientes, ponemos los diamantes y mientras te están haciendo todo eso, que te tatúen. Creo que me salió como 800 mil dólares, una arribita de 800 y cacho, por lo de los diamantes más los tatuajes. Según algunos medios que han investigado un poco más, vieron con esta publicación de Instagram. Les voy a dejar, es una foto de Christian Nodal con la persona que le hizo este trabajo. Al parecer le hicieron este paquete donde lo iban a dormir, lo iban a tatuar, lo iban a colocar diamantes. Vale aclarar, en los dientes. Bueno, en lugar de dientes. Pero los usuarios se percataron también de este otro video que se está volviendo a viralizar. Fue publicado hace 48 semanas. Es de una joyería donde también le hicieron un trabajo a Christian Nodal. Una pieza bastante importante que simboliza la amistad. Pero acá los usuarios dicen, desde que Christian Nodal se volvió famoso, ha comenzado a obsesionarse por la joyería, los diamantes. Y por ende ha gastado muchísimo dinero. Como podemos ver, esta cuenta etiquetó a muchísimas personas, inclusive a Kazoo, la actual pareja de Nodal. Nodal comentó que durante la pandemia se vio obligado a cancelar conciertos. Situación que lo hizo reflexionar y empezar a ser más responsable con su dinero. Ahí entendí y dije, tengo que cuidar mi dinero y ser más inteligente. Y acá en la red social TikTok, hay quienes están haciendo la burla de todo este tema. La creadora de contenidos, Hola soy Tai, hizo un video como que reaccionando a que tu amigo te diga eso. Como pueden ver, dice nadie, el que se hace millonario de la noche a la mañana. Y en los comentarios hay quienes dicen, el Nodal, 800 mil dólares, ni él se lo creen. Hay usuarios que están defendiendo a Nodal y le dicen a la chica más bien ignorante, él siempre ha tenido dinero, su papá es productor y su mamá en el medio es como peso pluma. Hace parecer que en sus canciones él viene desde abajo, pero son nepo babies, dice. Hay usuarios que dicen, y yo atorado por 3 mil, ¿de quién será esa voz? Literalmente es Nodal. Siempre lo diré, la clase y la educación, ni con todo el dinero del mundo se puede comprar, y así sucesivamente. ¿Ustedes creen que Christian Nodal ha cambiado a raíz del dinero? Él dice arrepentirse de haber hecho esto. Algunos extrañan su trabajo anterior, otros lo apoyan y dicen que él puede hacer con su dinero lo que quieran ustedes que dicen. Chicos, voy a leer sus comentarios acá abajito. Tuvimos un día de muchas revelaciones, desde el tema de Kik, Arturo Islas, y bueno, lo de Luisito, que como creador de contenido me parecía súper importante traérselos. También quería contarles acerca de este video que subí a mi Instagram. De verdad que significaría muchísimo para mí si es que pueden ir a comentarlo. Pero les cuento acá y les adelanto. La revista Trendsetter me está invitando todo pagado para dar una conferencia acerca del marketing de influencers. Van a ir creadores de contenidos de mi país, empresarios, conductores de televisión, de radio y gente del medio en general. Yo junto a otros speakers vamos a estar hablando acerca de todos estos temas que nos apasionan. Y si es que ustedes son de Santa Cruz, me encantaría que comenten en la publicación para que la revista Trendsetter, bueno, vea quiénes están activos y puedan regalarles quizás algunos boletitos. Esperemos que la revista se anime. Pero bueno chicos, conmigo hasta el siguiente video que no sé cuándo va a ser porque ya se acerca el viaje y tengo que alistar todo. Se me cuidan y se me lavan las manos. Nos vemos.